Muy buenas gente de YouTube, esta vez les traigo un vídeo un poco serio y es respecto a algo que estuve pensando por mucho tiempo en estos últimos meses sobre mi canal y es su contenido. Si bien lo que más llama la atención en mi canal es The Dahid, es el 90% prácticamente de todos los vídeos que subo y pues me ha ayudado bastante a levantarme, pero el problema reside es que estoy seco, estoy sin ideas, ya no sé qué subir sobre ese juego más que continuar la serie de modo supervivencia y eso es catastrófico para mí. Por un tiempo he estado tratando en intentar subir otros vídeos respecto a otros juegos, ya que empecé primero con minecraft, luego pues hice directos de otros juegos como en terraria y pues ha tenido aceptación en algunos de ellos pero en la gran mayoría es habla de The Dahid, habla de The Dahid, habla sobre esto y es muy pocos de los que pues bueno les interesa eso. Entiendo que la gran cantidad de espectadores de mi canal, el contenido que les gusta más es pues de The Dahid, sin embargo como ya no tengo más contenido que subir más que el modo supervivencia es complicado salir de esa zona sin que haya muchas personas que pregunten siempre siempre lo mismo y hay otras que no les interese el resto que suba y eso me deprimó un poco pero bueno solamente estuve pensando en pues dar una vuelta a la página de este canal y subir más contenido pero quería hacer este vídeo pues para que estén notificados que voy a subir más contenido y voy a dejar aparte en The Dahid al menos hasta que lo vuelvan a actualizar sin embargo no pienso abandonarlo y subiré uno que otro vídeo respecto a eso ojalá no les afecte a muchos sé que algunos van a decir no ya dejaste de subir este contenido así que me voy a mí no me importa eso yo quiero una comunidad que pues valore lo que hago yo no solamente el contenido que haga o un solo contenido que haga pero bueno quienes se queden conmigo les agradezco bastante y en serio son un gran apoyo hacia mí otro punto que quería hablar al respecto es pues bueno ya los que estuvieron ayer vieron que hice un directo de prueba y era pues en Xbox así que estoy tratando de jugar o hacer reviews de otros juegos de otras plataformas ya sea en teléfono o en Xbox así que si tienen alguna pues recomendación para que le dé un vistazo o que juegue pues lo agradecería bastante y pues lo tomaré en cuenta futuro para así bueno sin más que decir nos vemos y muchas gracias hey pops does this thing work sure does I just oiled it beautiful give it up baby y y y y y y y y y Gracias por ver el video.